Esto es Yamacho Yamacho Evangelio Kitu Isamabiche Vamos a presidar Presidar Ebu Bidya Eexcelens Presidar Ebu Bidya Sabe Presidar Sabe Mourasema Nesababiche ¿Me chiste acá más mismo? ¿Me baño en el equipo? ¿Eh? ¿Yamá, Cholás, Mantopoque? ¿Extopoque, Nesitopoque? ¿Ana Mugodano, Bombay? ¿Me chiste la ríen? ¿Eh? ¿Eh? ¿Ni máses en múkó wengi? ¿Ni mamá, Bombay? ¿Eh? ¿Pado Animo? ¿Fuam ni apa? ¿Fuam ni apa? ¿Jeshi ni? ¿Inge jeshi yangu? ¿Watató 9.4? ¿Ni le jenuini ma? ¿Kabisa? ¿Ni uaminie? ¿Ni toboke? ¿Ni sababiche? ¿Y? ¿Ni sababiche? ¿Ni sababiche? ¿Ni ataca security? ¿Quién? ¿Ni? ¿Ni mpati a Anderlke? ¿Lanquini? ¿Ni wale JSS? ¿Ni wale wanafusiete ya JSS mucuwa-mucuwa-mucuwa-mucuwa-mucuwa-mucuwa-mucuwa-mucuwa-mucuwa-mucuwa-mucuwa-mucuwa-mucuwa. ¿Sawa? ¿Sini ueno? ¿Sini majunia ueno? ¿Sawa muntawa jenga? ¿Muntawa peya macho? ¿Ni? ¿Estás éterna otra? sony genuini